Uno de los aspectos importantes justamente es este proceso de planificación en la organización de eventos de gran significado. En este caso, los primeros Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud, Sucre 2020. Los estatutos de la Odebo establecen que nosotros debemos coordinar y trabajar de la mano con los delegados técnicos internacionales. Son la máxima autoridad en materia técnica y también los estatutos de la Odebo señalan que debemos trabajar coordinadamente con las federaciones nacionales y por ende la asociación tanto departamental y municipal. Queremos que en este momento los expertos nos puedan recomendar en materia de infraestructura, en la parte de equipamiento deportivo y en el área de servicios. Entonces, esas recomendaciones, nosotros vamos a elaborar un acta y tenemos, ustedes acaban de escuchar la plena voluntad de las autoridades para hacer cualquier cambio para que no tengamos inconvenientes en el momento de realizar este evento. Este evento que tiene estándares internacionales, que es una responsabilidad de la organización, que prácticamente nuestros deportistas estén bien respaldados en este tipo de organización. Quiero manifestarles a la población de Sucre que estamos comprometidos con esta organización y además solicitamos el respaldo en cuanto a lo que es el equipamiento deportivo porque estas instalaciones, si ustedes las ven, es de primer nivel, pero deben estar vestidas, deben estar puestas a punto, llegado el momento. Tenemos sí la intención de invertir por parte del gobierno departamental, pero vemos con plena franqueza decirles de que es insuficiente el monto económico destinado hasta la fecha. De un millón de bolivianos cuanto los deportes que están al mando de la gobernación requieren más de seis millones de bolivianos y ahí se van aumentando algunas recomendaciones, reitero, por parte de los DTIs. Entonces, cuando se le ha pedido al señor gobernador Sánchez, él ha indicado de que va a hacer una revisión, una revisión a esta solicitud del equipamiento y nosotros nos sentimos de que va a realizarse de buena manera toda la evaluación técnica en cuanto a lo que es el equipamiento. Eso garantizaría la ejecución de los Juegos Bolivarianos. Profesor Yasmani Pérez, nosotros necesitamos la voluntad, una voluntad.